Provincia Espaillat, informarles que en el rol de preservar la paz y el orden público en esta provincia y bajo el mando del Coronel José Francisco de la Cruz Mercedes, comandante del departamento de esta unidad, en el amplio operativo realizado en el día de ayer, fueron apresadas dos personas quienes portaban armas de fuego. El primero es el caso del señor Juan Manuel Marte Jiménez, a quien llegó al hospital público de esta ciudad en estado de embriaguez y alterando el orden público. Al llegar a una unidad policial amenazó con la escopeta marca Masber calibre 12 milímetros y 5 cartuchos para misma a la unidad actuante. Por esa razón fue puesto en estado de arresto y traído a esta dotación policial. Y en un duro golpe también la policía apresó a un ciudadano, el cual transitaba en esta provincia de Espaillat, Moca, a bordo de un vehículo marca Hyundai Sonata color blanco. Y al notar las unidades de acción rápida, un perfil sospechoso del ciudadano Juan Tomás Ulerio Sánchez. Este fue requisado y en el vehículo, en el asiento delantero derecho, se ocupó un chaleco antibalas color negro, así como también un cargador para pistola calibre 9 milímetros con 10 cápsulas para la misma, dos armas blancas tipo machete, un pasamontaña, dinero en efectivo y un vehículo color blanco marca Hyundai. Con esta actuación la Policía Nacional mantiene el compromiso de preservar la paz y retirar de las calles a aquellas personas que hacen actos violatorios a la ley. Las dos personas apresadas ya han sido puestas a disposición del Ministerio Público con lo ocupado para ser puestas a disposición de la justicia. Se activa la búsqueda del arma en la cual encaja ese cargador, ya que al momento de requisar el vehículo en ese momento no la tenía. Pero la policía, aparte de lo ocupado y lo apresado, sigue el proceso de investigación con respecto a los detenidos. Están en ese proceso, en este momento fueron enviados al Departamento de Crímenes y Delitos de esta dotación policial para continuar el proceso investigativo.